¿Alguna vez se han preguntado cómo se forman los huracanes y cómo llegan a ser tan destructivos? O tal vez, ¿cómo los meteorólogos pueden predecir a dónde se dirige un huracán y cuán fuerte será en el futuro? En este episodio de la serie del Explorador, platicamos con la doctora Rosimar Ríos Berrios, quien labora como meteoróloga investigadora de NCAR. Acompáñenos para conocer cómo los científicos estudian la formación y el fortalecimiento de los huracanes y cómo llegó a ser científica la doctora Ríos Berrios.